Carlos Barraza El donde está este ranchito Nace un 20 de noviembre del año 65 Está en Estados Unidos en Salinas, California Anda probando su suerte allá por aquellas tierras Ya que toda su niñez, él sufrió las duras penas Él no ha olvidado su tierra, la lleva siempre en su mente Él quiere salir de pobre para ayudar a su gente Aunque se ha visto enredado, pero él le sigue de frente El gobierno americano lo han tratado de acusar Que él es narcotraficante y lo han querido encerrar Pero por falta de pruebas lo dejan en libertad Él se pasea muy tranquilo y sin pendiente de nada Trae un biper en la bolsa y un celular en la mano Yo no sé a qué se dedica, no han podido investigarlo Él es muy enamorado, la mujer es su delirio Donde quiera lo han de ver, tomando con sus amigos Con él anda el chato feliz y su cuñado querido Ya me voy a despedir, no se les vaya a olvidar Que el compa Carlos Barrasa es hombre a carta cabal De todos ya se despide, va con rumbo a Culiacán Gracias por ver el video